Yo vengo de Guatemala, de Xela, Quetzaltenango, el departamento de Quetzaltenango. Fíjense que normalmente lo fuerte de nosotros es los cubrecamas, los manteles, todo lo que es de artesanía, tejido a telar. Por ejemplo, la elaboración de un cubrecama se lleva como unos dos días para elaborarlo, es de puro telar. Ajá, independiente del tamaño y el diseño que la gente pide. Ahora los mantelitos no, eso se puede sacar seis o una docena en el día, depende de uno cómo trabaja. Sí, claro, yo soy de, prácticamente yo soy de un pueblo, del pueblo donde yo vengo se llama Mamos Tenango. Ajá, yo soy de allá, de Xela, del municipio de Mamos Tenango. La verdad que sí, esta es una tradición, esto viene de años, este viene de años. Gracias a Dios allá en Guatemala mantenemos todavía esa costumbre de trabajar en lo que es de artesanía, porque últimamente ya los jóvenes ahora ya no quieren trabajar de esto. Ajá, pero sí todavía existen los telares, lo que es artesanía. Ajá, yo hablo el quiché, yo hablo el quiché del pueblo donde yo soy de Mamos Tenango, hablamos el quiché. Pero aparte del quiché sí habla lo que es normalmente el español, ¿verdad? Ajá, prácticamente allá en el occidente se maneja a 15, 16 dialectos. Ajá, solo en el pueblo de Nahualá, de Sololá, ahí le hablan siete dialectos. Ajá, ahí todavía se mantiene lo que es, por ejemplo, allá en las escuelas es una materia más lo que es el dialecto. Allá en Guatemala, por eso no se pierde. Ajá, y prácticamente antes sí era bueno el negocio, ya ahorita pues uno ya solo se defiende con la comidita, pero yo en lo personal estoy acá por costumbre, me gusta el país, la gente, buena gente con uno, y uno pues aquí sigue todavía, ajá, pero en las ventas no son como antes, hoy la venta ha bajado bastante. La verdad es la cosa, me gusta platicar con la gente acá porque la gente les gusta conocer de las costumbres, las tradiciones de mi pueblo y yo comparto con ellos, es más, voy a conocer el producto que nosotros elaboramos allá y eso es lo que a mí me gusta porque la gente queda satisfecho con lo que nosotros hacemos y lo que yo vendo. No, pues la verdad que no todo, todo, todo bien, yo creo que son las preguntas básicas que, ajá, que siempre me hace la gente acá y agradecido acá con este país porque a pesar de que pues uno viene de lejos, uno se siente como en su casa. Prácticamente se puede decir hasta el pueblo donde yo vengo, desde el municipio, de la casa hasta acá, se tira uno las doce horas, doce horas, porque nosotros viajamos en bus, ajá, en camioneta.